¿Qué tal, muy delgadita? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué tal, muy delgadita? ¿Ya no quieres bailar? ¿Qué te pasa, muñeca? ¡Ven a tocar el hogar! ¿Qué tal, muy delgadita? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué tal, muy delgadita? ¿Ya no quieres bailar? ¿Qué te pasa, muñeca? ¡Ven a tocar el hogar! Cuéntame lo que tienes, ¿qué te pasa? Dí que me ves y no me hablas y pasas de mí Nena, ¿cómo te gusta hacerme sufrir? Yo no sé lo que tienes Yo no sé si me quieres O te ríes de mí O te ríes de mí Estás muy delgadita ¿Qué tal, muy delgadita? ¿Qué tal, muy delgadita? Lo que tienes, tienes contra mí Te dan neumuras, estrellas y pasas de mí Y si bailo con otras, te sientes morir Dime por qué, flacucha, me tratas así Y yo no sé lo que tienes Yo no sé si me quieres O te ríes de mí O te ríes de mí Yo no sé lo que tienes Yo no sé si me quieres O te ríes de mí O te ríes de mí O te ríes de mí O te ríes de mí